El hombre y la sociedad necesitados de trascendencia. Si recuerdan, la anterior de don Agustín Domingo Moratalla era el malestar religioso en nuestra sociedad. Y si tienen en cuenta, que imagino que no se acordarán, les leo yo el título, de la siguiente, la presencia de Dios en la historia. Son tres conferencias, bueno, las cinco conferencias tienen su relación, que no voy a explicarla ahora porque no es el momento, pero estas tres sí. Porque hay una, la descripción que hizo don Agustín respecto a la sociedad actual. Hoy, don Alfonso, pues, incidirá en esa necesidad que esa sociedad que nos describió don Agustín, pues, tiene esa necesidad de la trascendencia. Y en la siguiente conferencia, el padre Martín Gelabert, pues, hablará de esa trascendencia que se hace presente en la historia. Con ese título que tiene la conferencia, la presencia de Dios en la historia. Y dicho esto, pues, hoy don Miguel Navarro hará la presentación del ponente. Y primero, como siempre, pues, vamos a hacer la oración que corresponde al Salmo del Día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Vaya, y al Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Pues, ya saben que siempre, coincidiendo con la fiesta o la solemnidad del día, pues, la tenemos en cuenta en nuestra oración. Hoy, en esta fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, vamos a orar para que la Iglesia, en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones, sea unánime en creer y profesar las verdades de fe y de moral transmitidas por los apóstoles. Así pues, nos unimos en esta simple y pequeña oración con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Buenas tardes. Nos acompaña esta tarde don Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote de la Diófesis de Málaga, aunque nació en Córdoba hace ya algunos años. Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario de Córdoba y de Filosofía e Historia en la Universidad de Málaga. Es licenciado en Teología Moral por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Teología Espiritual por el Teresianum de Roma. Si no recuerdo mal, con el Padre Jesús Castellano, un sigle valenciano de Villar del Arzobispo que ya nos dejó, falleció ya hace 11 años. Ha sido secretario general, canciller y vicario general de la Diófesis de Málaga, así como delegado de pastoral familiar. Actualmente, es profesor en el Seminario de Málaga y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, párroco en la ciudad y capellán de un centro de acogida de menores inmigrantes. Su especialidad es la espiritualidad sacerdotal, tema sobre el que ha participado en diversos congresos y simposios, tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus múltiples publicaciones, solo por citar algunos libros, Teología y espiritualidad del presbítero diocesano, o Fortalecer la fe del pastor para alentar la fe del rebaño, que publicó con motivo del año de la fe, Fuga y retorno de Teresa de Ávila, que publicó a propósito del año teresiano, y recientemente, con motivo del pasado año jubilar de la misericordia, la entrañable misericordia de nuestro Dios. Estos últimos están evitados en Paulinas o en San Pablo, en San Pablo, pero en fin, pueden comprarlos ahí en la librería, Paulinas, una delicia estos libritos. En colaboración, ha publicado un curso largo de preparación al matrimonio y la vida familiar, con el sugestivo título, Un matrimonio de cine. Y ha publicado, por encargo de la Comisión Episcopal del Clero, el sacerdote, ministro y pedagogo del perdón, retiros para sacerdotes. Pero esta presentación quedaría incompleta si, más allá de estos datos formales, no dijéramos que don Alfonso es, sobre todo, una persona profundamente espiritual, cuyo trato transmite el sosiego del espíritu. Y es, puedo asegurarlo, uno de los mejores sacerdotes que he conocido. Nos conocimos en Roma hace ya 35 años y, desde entonces, mantenemos, es decir, la amistad. Es un sacerdote completamente entregado a su ministerio, un gran trabajador que pone todas sus dotes intelectuales y personales, que son muchas, al servicio de la Iglesia, sin ninguna pretensión, al nivel de la gente sencilla, como dice el apóstol. Ayer mismo comentaba don Mariano Ruiz, el rector del Colegio del Patriarca, que iba a visitarnos y que se quedaría a comer en el colegio. Don Mariano no podía estar porque hoy estaba en Madrid, en la Conferencia Episcopal. Y entonces, dice, hombre, me comentaba, dice, recuerdo con muchísimo cariño los ejercicios espirituales que nos dio don Alfonso, siendo él don Mariano estudiante en el Colegio Español de Roma. Dice, me impactaron muchísimo, dice, y todavía los recuerdo. Porque don Alfonso es una persona cuya palabra cala, llega hondo, ya que nace de su propia experiencia, como podrán comprobar en esta charla que a continuación va a darnos. Sin más, le cebo la palabra para que nos hable de el hombre y la sociedad necesitados de trascendencia. Agradezco la invitación que me habéis hecho y, como podéis comprobar, Miguel es un gran amigo mío. Se ha notado en la exposición sobre mi persona que él ha magnificado como fruto de la amistad que nos une. Agradezco a Rafael también la invitación y los múltiples contactos y asesoramientos para poder llegar a este momento. El tema, al planteármelo, me supuso un poco de sorpresa, ¿no? Incluso me pareció un tema que se escapaba a mis posibilidades. El hombre y la sociedad necesitados de trascendencia. Yo comencé a hacer una reflexión y fui conjugando mis conocimientos diversos. A mí me ha marcado mucho mi estudio de filosofía. Y siempre he pretendido que lo que yo aprendí de filosofía, pasado por el Evangelio, podría ser una buena enseñanza para caminar por casa, para el día a día. Lo intento en esta reflexión en alto. Me pareció muy sugerente la cita que se hace del padre Arrupe en el programa general de las jornadas que estáis teniendo. Me gustaría leer esa cita. Solo el hombre de Dios, el hombre espiritual, en el sentido de estar llevado por el Espíritu, puede ser a la larga el hombre para los demás. El hombre para la justicia. Capaz de contribuir a una verdadera transformación del mundo que vaya eliminando de él la estructura de pecado. Capaz de descubrir y sumarse activamente al dinamismo más profundo y eficaz de la historia. La cita del padre Arrupe, que está en el programa general, me parece que en cierto sentido me dio la chispa para la reflexión que vamos a compartir. Por una parte, dice la cita, que la transformación del mundo y el adelanto del reino depende de que haya un hombre espiritual. Por otra parte, el título de la reflexión de esta charla podríamos interpretarlo como decir el hombre y la sociedad de hoy están necesitados de trascendencia. Si el mundo lo va a salvar un hombre trascendente y constatamos que el hombre moderno no es trascendente, podemos concluir, ¿tiene salvación este mundo? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Nos encontramos, por tanto, en una encrucijada. Vamos a comenzar por aclarar qué significa trascendencia, que es una palabra un poco ambigua. Como todas las palabras, pueden tener distintas explicaciones o entendimientos. Lo mejor es recurrir al diccionario. Y el diccionario nos dice, la palabra trascendencia viene del latín, como la mayoría de nuestras múltiples lenguas. Viene de trascendencia y ofrece tres significados. Primero, penetración o perpicacia. O sea, la trascendencia es una mirada que cala más allá de lo que se ve, con una intención y también con una motivación que va más allá de lo simple, de lo aparente. Segundo, dice también el diccionario, es algo trascendente, es el resultado o la consecuencia de índole grave o muy importante. Esto va a tener una gran trascendencia, solemos decir. Y, por último, trascendencia como aquello que está más allá de los límites naturales. Estas tres acepciones las podemos amasar conjuntamente y podríamos decir, entendemos trascendencia como la capacidad de penetrar con perpicacia, de ir más allá de lo que aparece. Pero, además, es de gran trascendencia el que el hombre de hoy se abra al espíritu para poder completar la cita que leíamos al principio, para que el mundo tenga posibilidad de salvación. Si el hombre ignora el más allá, si se queda simplemente en mirar a aquello que está al alcance de sus narices, el mundo, en cierto sentido, no tiene un futuro venturoso. Vamos a partir de una constatación que podemos cada uno extraer de nuestra propia vida. El ser humano y cada uno de nosotros vivimos a caballo entre una experiencia terrenal y la búsqueda de respuestas trascendentales. ¿Cómo podemos traducir esto aún mejor? Es decir, cualquiera de nosotros afronta asuntos cotidianos como ir al trabajo, salir de fiesta, hacer las tareas de la casa, vivir en la comunidad, con otros asuntos mucho más espirituales como la búsqueda de la felicidad, alcanzar la satisfacción del encuentro en el amor, el equilibrio entre vivir la vida de lo cotidiano, afrontando lo que nos presenta cada día y la búsqueda serena de respuestas a los grandes interrogantes que nos planteamos todos, en ese equilibrio está la calidad de vida. Si sabemos realmente compaginar bien el vivir cotidiano y los grandes interrogantes que siempre tenemos, aunque estén formulados con preguntas sencillas, y después de la muerte qué, o por qué el dolor, o qué significa la vida, ha tenido sentido lo que yo he vivido hasta ahora, qué me aguarda al final, lo cotidiano se mezcla, por tanto, con las preguntas que van más allá de lo que ven nuestros ojos o pueden incluso extraer nuestros oídos. Podríamos proponer una primera conclusión. El hombre moderno vive en un cierto desequilibrio. Está centrado en lo cotidiano, en las respuestas inmediatas a los problemas que se le presentan a sus sentidos, pero parece haberse olvidado o simplemente ignora las grandes preguntas que le trascienden, que están más allá. El hombre moderno está tremendamente preocupado por el día a día y, en cierto sentido, obvia, esconde, no quiere mirar el futuro que hay más allá de lo cotidiano. Un hombre que vive así, vive como esa paloma que se le han roto las alas, que va por las calles rastreándose, hasta que un coche pasa sobre ella. Vamos a acudir a uno de los grandes pensadores, de los que voy a dar una serie de señales simplemente. Hay un gran pensador actual que se llama Sigmund Bauman y él ha lanzado como una frase que podemos encontrarnos en muchísimos libros de distintas asignaturas o de distintos pensamientos. Él dice que hoy vivimos una modernidad líquida, una modernidad líquida. Este filósofo, sociólogo, pensador, que ha muerto recientemente, con 91 años, dice que el mundo vive en una confusión total. Fijaros qué dos expresiones que si nos las llevamos de esta noche y las decimos fuera, quedamos como unas personas muy ilustradas. Una modernidad líquida y una confusión total. Incluso aseguraba que no se vislumbra por el momento un cambio. Pero, sin embargo, este hombre no perdió la esperanza. Él alcanzó una gran fama al aplicar el adjetivo líquido como calificativo al mundo que vivimos, diciendo que es un mundo que no tiene consistencia. Es el mundo de los efímeros, de la inseguridad, del egoísmo, de la indiferencia que marca la relación. Le falta al mundo de hoy la consistencia, la fuerza profunda de otros momentos. Si hacemos una breve mirada al arte, simplemente, he tenido la oportunidad de visitar brevemente con don Miguel la iglesia del hospital de San Juan. San Juan del hospital. Tú ves allí una solidez, una fortaleza en la edificación que se ha podido recuperar después de siglos. Ves incluso, pues, ese gótico que refleja toda una espiritualidad de una época. Si nos vamos muchas veces a una iglesia moderna y entramos, no sabemos ni dónde entramos. A veces no sabemos dónde están los símbolos religiosos. Incluso al arte moderno le ha faltado saber traducir en arte la espiritualidad profunda y trascendente. Vivimos en un mundo de los efímeros. La iglesia de San Juan del hospital lleva prácticamente siete siglos y le quedan. Muchas de las iglesias que hemos construido recientemente tendrán que ser recicladas dentro de aquí a años. Es la cultura de los efímeros. Me voy a atrever a hacer una comparación, si no es atrevida. O sea, podríamos decir que el mundo hoy es una gran falla, que se planta un año y desaparece para el siguiente. Desaparece para el siguiente. No hay la solidez de unas imágenes de mármol. Es un mundo, por tanto, confuso y un mundo líquido. En cierto sentido, este gran pensador, Baumann, convertido en el referente moral e intelectual, supo decirnos con claridad por qué esta sociedad en la que vivimos está en el caos. El caos que él lo va describiendo con una serie de palabras muy concretas. Desarraigo. Muchos de los que estáis aquí tenéis vuestras raíces bien aseguradas. Y volvemos muchas veces a nuestra historia, a nuestros pueblos, a nuestra cultura. Tenemos raíces. El mundo de hoy está desarraigado. Es precario. Es un mundo precario. Tenemos muchísimo. No hay hambre hoy, entre comillas, aunque hay hambre. Pero, sin embargo, nos faltan otros bienes. Hay desigualdad. En la sociedad de la comunicación, sin embargo, tenemos que asistir realmente a un tránsito de mensajes que no tienen contenido, de mensajes faltos de profundidad. Vivimos una sociedad donde el individualismo y el consumismo, podríamos decir que son los dos grandes escoltas que hoy van al lado del hombre moderno. El hombre moderno es individual y es consumista. Esto tiene solución. Baumann proponía vivir y creer con el otro y para el otro. Sin ningún atisbo todavía de cualquier tinte religioso, este gran pensador nos dice que el mundo moderno puede liberarse si mira hacia la responsabilidad, hacia la libertad, si asume las diferencias y la pluralidad, si crea vínculos a través del diálogo, si se universalizan los derechos humanos, si realmente hay una aceptación de la diversidad de culturas. En el fondo él decía, contra el individualismo y el consumismo, humanismo, comunidad y solidaridad. En el fondo todas estas palabras, si enchufamos el telediario de la noche, pueden aparecer, aparecen con frecuencia. La palabra solidaridad hoy nos llena la boca. No sé si el corazón, pero la boca por lo menos. En cierto sentido, estamos reclamando algo que nos trasciende. No estamos contentos con el mundo que estamos viviendo. Sigue él diciendo, hoy el hombre busca la felicidad aquí y ahora. El tiempo del hombre moderno está constituido por una secuencia de ahora, 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 de instantes. No hay toda una secuencia histórica. En cierto sentido, si aplicamos nuestra mirada a las generaciones más jóvenes, ellos viven el instante. No les preocupa el futuro. Incluso han olvidado ya el pasado. Ellos es el momento. La mayoría de los choques generacionales vienen por esta pauta en la que viven la gente joven. Los conflictos entre padres e hijos es reclamar de los hijos, de las generaciones más jóvenes, el que tenga una perspectiva de futuro. La persona adulta y experimentada sabe que el futuro llega y que hay que prepararlo. El hombre moderno de hoy no hay futuro. Es una continuidad de ahora. Ahora, 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 ahora. En cierto sentido, dice este gran pensador. El progreso ha dejado de ser un discurso que habla para mejorar la vida de todos y se ha convertido en un discurso de supervivencia personal. ¿Cómo me salvo yo en todo esto? Sin embargo, este pensador, como decía, no perdió la esperanza. Y os cito una frase concreta de él. «Tengo esperanza en la razón y la conciencia humana, en la decencia. Si perdemos la esperanza será el fin, pero Dios no es libre de perder la esperanza». Cita a Dios. Aseguraba el pensador, «Dios existirá mientras siga existiendo la incertidumbre existencial humana, y eso significa que existirá siempre». ¿Por qué? Porque esa inquietud es algo consustancial al ser humano. Podemos decir que nuestro mundo no es religioso. Aparentemente no lo es. Pero en nuestro mundo, antes o después, cada uno termina cuestionándose las preguntas trascendentales. ¿El por qué? ¿Dónde voy? ¿Qué hay después? Y nos seguimos preguntando esas realidades que vivimos y que constatamos y que nos desbordan. En cierto sentido, él dice, el filósofo, para salir del estado de confusión, en esta sociedad líquida y poco consistente que vivimos, es necesario descubrir que hay alguien que intenta lealmente levantar al hombre, porque le da una respuesta a sus preguntas, aunque no le quite todas las dudas. Dice así, «Yo no soy un sociólogo ni un teólogo. No estoy preocupado por la prueba de la existencia o la inexistencia de Dios. Por lo que estoy realmente preocupado es por la importancia de la religión y del creer en Dios en la totalidad de la humanidad». Nos dice el filósofo, «En cierto sentido, el futuro de la humanidad está en que el hombre se pregunte sobre el más allá, sobre algo que le desborda de su propia mirada, que el hombre sea capaz de mirar más allá de sus propias narices». En cierto sentido, este gran filósofo y pensador ratifica la cita que hacíamos del padre Arrupe. Podemos responder a la primera pregunta. «¿Está el hombre necesitado de trascendencia?» «Sí, el hombre y el mundo moderno están necesitados de trascendencia». Vamos a hacer un breve discurso cuasi filosófico, pero no os alarméis, que pretendo no aburriros. Vamos a hablar de un gran filósofo que por lo menos nos suena, Platón, Platón. No saber quién era Platón, aunque yo he oído en la tele preguntarle a uno quién era Platón y decir «el perro de mi vecino». Tenía un perro, se llamaba Platón. Pues Platón es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, porque hace mucho tiempo que vivió un gran pensador griego y él nos dejó una parte preciosa como un mito que se llama el mito de la caverna. Esto suele salir muchísimo en los exámenes de selectividad. Comenta el mito de la caverna de Platón. Nosotros vamos a intentar comentar el mito, lo vamos a acercar y después vamos a convertir el mito en parábola. Yo he aprendido muchísimo de muchísimas fábulas, tanto griegas como romanas, como incluso fábulas nuestras. Incluso, permitidme un excursus, siempre he dicho que en el Evangelio falta una parábola. Soy muy atrevido, porque el Evangelio está completo. Pero hay una fábula que a mí siempre me ha llamado la atención y que me la he puesto siempre como examen de conciencia. Seguro que la recordáis, está la parra, pero una parra donde las uvas están arriba. Cuando hablamos de una parra, yo que vengo del sur, las parras allí van por tierra. La parra esta que está en el pórtico de alguna de las casas de campo. Está arriba la parra. Y los racimos de uvas, tentadores, tentadores. y llega la zorra y comienza a saltar y no coge las uvas y no coge las uvas y otro salto y no coge las uvas. Termina yéndose y dice para sí. No están maduras. No están maduras. Para mí, esta parábola siempre me la hago cuando no consigo algo y me excuso, y me excuso. no están maduras. No, mira, es que no estoy a la altura del salto. Me falta entrenamiento en el salto. Pues, este mito de Platón puede convertirse en parábola para nosotros. ¿Qué es lo que dice el mito de este gran pensador y filósofo? Dice lo siguiente. Los hombres están en un antro oscuro, en una caverna. Están todos de espalda a la luz que viene de la entrada y entonces lo único que ven son las sombras que se proyectan en el fondo de la caverna. Ven en el fondo de la caverna la proyección de su propia figura y de los objetos que van transportando. El hombre no mira a la luz, está mirando al fondo de la caverna. No sabe que hay una luz detrás, solo ve sombras. ¿Qué ocurre? Que en esas sombras las relaciones se van oscureciendo y las relaciones se convierten en intolerantes, chocan unos con otros sin ser reales. Unos buscan una dirección y los otros en la contraria chocan. Es el mundo donde casi todo es opinión, parecer, porque no hay realidad, son sombras que se mueven y cada uno puede interpretar lo que quiera. Pero hay aquí que hay un individuo de los que está en la caverna que se da la vuelta y empieza a caminar hacia la luz. La luz al principio le ciega, pero sigue caminando y cuando llega y ve la luz se da cuenta que ese es el mundo real, que allí realmente lo que podríamos llamar haber llegado según Platón al Olimpo, nosotros podríamos decir entre comillas al cielo, vemos que lo real es aquello que la luz lo ilumina. comienza a verse a sí mismo, comienza a ver las cosas no por las sombras sino por su realidad y entonces él se dice voy a volver a la caverna y voy a decirle que he visto la luz, que allí está el mundo real, que nosotros estamos aquí viendo sombras. Fijaros, dice Platón, si vuelve y le explica a los que están en la caverna lo que ha visto es posible que hasta lo maten porque le digan no es real, lo que tú has visto es una ilusión, nosotros estamos muy a gusto aquí en nuestras sombras, nos hemos acomodado a nuestras sombras, podríamos decir que se sitúan en aquello de más vale lo malo conocido donde estamos que lo bueno por conocer que tú nos hablas. Es la reacción de esta pobre humanidad que está en la caverna, es incrédula, no se fía de la palabra del otro, no es posible, no es verdad, la luz le ha dejado ciego, dice Platón. Hasta aquí el mito, pero podemos convertir el mito en una parábola, vamos a intentarlo. ¿Por qué esta incredulidad? ¿Por qué esta incredulidad de los que están metidos en la oscuridad de la caverna? Fijaros, haciendo una referencia al mismo pensamiento de Platón, porque la verdad y el bien supremos se oponen a nuestros intereses, a nuestros egoísmos, a esa condena mental que estamos viviendo, a ese mundo roto, desestructurado, y entonces la luz nos denuncia, no queremos que llegue la luz porque nos denuncia. En cierto sentido, la desgana vital en la que se vive hoy nuestro mundo, este mundo líquido, no quiere que nadie llegue mostrándole una luz porque le va a mostrar sus propias carencias, sus propias limitaciones. ¿Cuántas veces nosotros reoímos también, yo por lo menos lo vivo en mi vida, cuando viene alguien y me dice alguna carencia que tengo o algún fallo que he tenido? Gracias a Dios soy imperfecto, como decía un gran santo, casi todos los imperfectos pueden llegar a la perfección, los que nacen perfectos no llegan a ningún lado, son santos prematuros y suelen crear muchísimos mártires a su alrededor, hay que caminar hacia la santidad continuamente, por eso si nos sentimos imperfectos vamos en el buen camino, vamos en el buen camino. Entonces, en cierto sentido, si nos posicionamos dentro de la caverna y no admitimos que venga nadie a decirme existe la luz, yo estoy cerrando, estoy cerrando la posibilidad de ver la claridad porque me estoy refugiando en la mediocridad en la que estoy instalado. Platón nos dice que esa idea del bien que representa la luz en cierto sentido es un reflejo de Dios. Incluso grandes pensadores después que siguen a Platón nos dicen esa imagen del bien, esa luz que puede iluminar la caverna, que puede arrastrar al hombre subyugado en la oscuridad hasta la luz es Dios, es Dios. Podemos concluir una segunda conclusión. El mito de la caverna es, en cierto sentido, una parábola para la modernidad. la parábola nos acerca siempre de forma sencilla una enseñanza. El Papa Benedicto XVI en ese libro precioso que yo creo que es el libro más comprado pero no puedo certificar que sea el mal leído Jesús de Nazaret y digo que no es el mal leído porque en mi parroquia hay por lo menos 20 ejemplares nuevos de personas que lo compraron porque de pronto dijo alguien muy importante que todos tenían que tener ese libro y lo fueron devolviendo porque no se enteraban porque es un libro difícil pero es un libro que he leído con paciencia tiene páginas preciosas y de las páginas más preciosas del libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI es el comentario a las parábolas que hace y él nos dice la parábola es algo que nos atrae a lo más sencillo lo más difícil la parábola nos acerca a la enseñanza de Jesús pues si el mito de la caverna lo convertimos en parábola que nos enseña nos enseña de que un mundo cerrado en sí mismo necesita alguien que desde fuera le grite que ha visto una luz que existe un mundo más allá de la oscuridad de la caverna un mundo que nos trasciende y nos hace vivir lo cotidiano el día a día con la novedad de lo infinito fijaros todos a lo mejor con cierta seguridad nos dirigimos a comprar al mercado pues lo importante es que incluso en mi camino cotidiano semanal mensual hacia el mercado yo estoy caminando hacia algo infinito no simplemente a toparme después en una caja donde tengo que pagar porque al caminar yo estoy andando la vida y la vida se abre en un horizonte infinito si yo me dejo guiar por esa luz el hombre por tanto necesita romper la oscuridad porque vitalmente necesita encontrarse con esa luz que le abre un horizonte bello e infinito voy a utilizar ahora brevemente alguna referencia que hace Gaspar Mora con Pans yo creo que en una conferencia que ha pronunciado también en este foro ha pronunciado recientemente una conferencia por aquí Germán 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 Mora Germán Mora el año pasado eso es pues yo lo he leído y me ha servido para dar unos rasgos para definir a los que están en la caverna o a los que estamos en la caverna vamos a meternos en la caverna como es la sociedad que está hoy metida en la caverna y que tan solo ve sombras dice Germán Mora es una sociedad rota dividida fragmentada con un alto índice de desestructuración familiar el drama de la familia hoy es tremendo yo recuerdo cuando oía los primeros divorcios y los veía yo muy lejanos a mi familia hoy están más cercanos a mi familia es lo mismo que la muerte la muerte es muerte cuando te llegan a los tuyos más íntimos mientras tanto es una noticia se ha muerto fulanito y a veces es una curiosidad el divorcio era noticia mientras que estaba muy lejos hoy es una herida en tantísimas familias ¿no? entonces este individualismo sutil y voraz ha hecho que se rompan realmente pues todas las relaciones se ha perdido también la capacidad de la memoria y al perder la capacidad de la memoria el mundo vive hoy que dice Germán en una estética que ha sustituido a la ética lo digo con otras palabras nuestra generación fue educada en un cierto sentido del deber poco a poco fuimos aceptando lo que teníamos que hacer primero porque nos lo mandaban después porque fuimos interiorizando la norma y teníamos cada uno de nosotros éramos norma para nosotros mismos esto no le agrada a Dios esto no lo debo de hacer ¿cuál es hoy la norma? lo que puede hacerse lo hago nosotros la norma sería no todo lo que puede hacerse se debe de hacer se debe de hacer entonces la ética el deber el concepto del deber basta con ver el telediario de cualquier noche para ver la falta de ética que hay en todos los campos se ha convertido en una estética ¿y qué es la estética? pues mire usted cuide el cuerpo procure usted seguir siendo bello disimule las arrugas procure un espejo que esté lejano para que no se vea realmente bien reflejado cuide las formas las apariencias caminamos en la piel de lo sensible en la piel de lo sensible un horror hoy tremendo es a envejecer a envejecer lo de la arruga es bella es tan solo en el vestido en la cara hoy nos espanta hace tiempo el rostro de un anciano era venerable hoy da miedo da miedo un joven cualquier arruga y se intenta disimular si caemos en una pura estética estamos navegando en lo más superficial y otra nota es que no hay nada que ponga límite al deseo lo que deseo lo quiero nuestra sociedad vive en un instantáneo continuo ahora y ya y no he sabido nunca retrasar la satisfacción del deseo yo recuerdo que en mis tiempos había un año de regalos el día de reyes y punto y entonces todos esperábamos el día de reyes con la complicidad de que sabíamos quién eran pero no lo sabíamos lo disimulábamos etcétera hasta que alguien nos hacía la caridad entre comillas de decirnos lo que ya sabíamos y esperábamos con una ansiedad enorme el día de reyes porque era el día que tenía yo un regalo hoy no hay ninguna ansiedad ningún deseo en un regalo porque el regalo es continuo el regalo es continuo además yo soy el rey mismo cada uno es Merchogas Pai Bartasar y como somos tan consumistas hasta Papá Noel para nosotros mismos y nos autorregalamos y nos regalamos y nos regalamos entonces vivimos a caballo del deseo y no sabemos disfrutar de retrasar el deseo nos hemos convertido en unos ciertos consumistas devastadores yo cada año en verano dedico una semana a poner orden en las cosas que tengo en mi casa etcétera y empiezo a darme cuenta de la cantidad de cosas que acumulamos y muchas veces pienso digo no se lo quiero poner muy difícil a mi sobrino cuando tengan que repartirse lo que hay en mi casa y empiezo a tirar cosas tirar cosas tirar cosas pues esta sociedad que es así con respecto a lo espiritual está bloqueada el aspecto de la trascendencia no llega no llega a una sociedad individualista una sociedad que se sitúa en lo estético en la apariencia una sociedad que no es capaz de tener deseos más allá de aquello que quiere satisfacer en un momento determinado y por eso el universo religioso que nos envolvía en nuestras generaciones hoy se ha difuminado hoy las grandes zagas bíblicas hoy los diez mandamientos Ben-Hur la túnica sagrada todas esas grandes películas hoy están suplantadas por las zagas virtuales de sombras de vampiros de héroes que son no sabemos si son humanos o son una máquina hoy los relatos son distintos que aquí para el mundo catequítico hay un desafío grande y es como seguir transmitiendo a los demás los grandes relatos bíblicos los grandes personajes bíblicos el hombre que no tiene memoria que no ha recibido relatos difícilmente se puede asomar al balcón al balcón de la trascendencia incluso hoy al refugiarse lo religioso en lo meramente privado no hay expresiones externas que nos hagan presente la trascendencia yo vengo de Andalucía en Andalucía gracias a Dios y yo creo que en todo el Mediterráneo hay todavía una mecha de religiosidad popular muy viva muy analizable porque hay que analizar mucho pero ha tenido por lo menos para mí un efecto muy positivo y es que ha sido como un paraguas para la secularización cuando llega el domingo de Ramos Málaga que es una sociedad muy secularizada tremendamente secularizada de pronto toca el tambor de lo religioso y nunca mejor dicha la expresión los tambores inundan y empiezan a salir cristo y vírgenes a la calle y tú ves gente que no ven nunca a la iglesia y que se persigna o gente que pregunta hay como un cierto toque después analizaremos los componentes que nos dicen oye hay un algo más hay un cielo aunque tú no lo veas hay realmente un fin aunque tú estés situado en el presente hay respuestas a preguntas que tú tienes porque estamos viendo a alguien que ha muerto y que dice que vive y que además ha prometido la vida para todo aquel que se deja acoger por su amor en cierto sentido el mundo de hoy ha perdido la conexión con los sagrados y esta sociedad por moderna incluso cada uno se va diseñando su propia religión las sagas que aparecen hoy entre la gente juvenil tienen todos los componentes de una religión tienen sus mitos sus dioses sus héroes sus redentores casi siempre viene alguien de fuera que viene a salvar al mundo entonces vivimos hoy lo que se llama la religión invisible y una religión hecha casi a la carta cito de esta conferencia de Germán una expresión muy bonita que él dice el hombre moderno está incapacitado para amar con todo el corazón con toda el alma con toda su fuerza y con toda su mente que es lo que dice el libro del Deuteronomio amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza con toda tu mente porque hijo de las pertenencias débiles y líquidas los lazos están muy rotos aquí está quizás una de las causas de la incapacidad generacional para la fidelidad por tanto los matrimonios no duran incluso las mismas crisis vocacionales religiosas y sacerdotales eso de que yo es para siempre eso da pánico para siempre si hoy cuando vamos a comprar ya cualquier electrodoméstico nos dice pero usted esto es para cinco años me decía el otro día uno yo tengo un frigorífico muy viejo dice no lo cambie porque el viejo lleva ya 20 años funcionando el nuevo que compré 6, 7 años no se te ocurre no se te ocurre llamar para la avería porque te dirán compra otro nuevo porque arreglar la avería vale más que otro nuevo use y tírelo pues entonces eso en cierto sentido ha podido llegar hasta el nivel de nuestras relaciones humanas use y tírelo las pertenencias sólidas fundamentadas están débiles y cuando hablamos de trascendencia estamos hablando de la relación con alguien que es un sujeto sólido consistente firme eterno infinito que me ofrece realmente acercarme a él para darme múltiples respuestas desde esta situación no me gustaría quedarme en algo que es muy típico de nuestra iglesia hacer grandes análisis y no proponer soluciones es típico es muy clerical analizar lo que existe pero luego nos falta inventiva para proponer salida y tener el arrojo para llevarlas adelante me gustaría aterrizar ahora en claves para intentar conectar al hombre moderno con el trascendente intentar intentar que el hombre moderno el hombre de la poca consistencia el hombre de la sociedad líquida pueda descubrir la consistencia y la permanencia de alguien que le llama de alguien a quien puede acudir fijaros la misión de la iglesia hoy se mueve en dos direcciones yo he hecho aquí quizás algo forzado pero para que se nos quede gráficamente la primera dirección va hacia adentro hacia adentro de la misma iglesia o del mismo cristiano y es fortalecer la fe en un mundo cada vez menos consistente y más líquido para mí el gran pregón de esta actividad de la iglesia fortalecer la fe de los creyentes lo dio Benedicto XVI con motivo del año de la fe por tanto la primera dirección fortalecer la fe de los de dentro y la segunda dirección la necesidad de abrirnos hacia las periferias esto nos suena ya a Francisco es salir de casa para anunciar al hombre moderno que hay algo más allá de sus propias narices pero fijaros para mí hay algo que es un poco fatuo y es reducir la periferia simplemente a la pobreza y entre comillas a la pobreza si queréis más material yo creo que al Papa Francisco a veces le hacemos muy mal servicio cuando restringimos un poco la amplitud de su pensamiento para mí la gran periferia hoy es el mundo de la cultura esa es la gran periferia y quizás en nuestra iglesia estamos tremendamente preocupados por las miserias más materiales y yo alabo la labor de cáritas la labor de manos unidas lo alabo en todas las parroquias hay cáritas etcétera y no nos hemos dado cuenta que la gran periferia por evangelizar es el mundo de la cultura y a través del mundo de la cultura es más fácil solucionar y remediar las tantas pobrezas y miserias que hay en nuestro mundo por eso podemos decir que hay como dos direcciones a las que se mueve la iglesia incluso lo he querido simbolizar en dos papas aunque los dos se complementen están unidos no basta con fortalecer la fe de los de dentro nos quedaríamos en la estufa de la iglesia muy calentitos y si salimos hacia afuera es para comprar churros o castañas y tomárnoslos dentro de la misma habitación en la que estamos muy calentitos pero necesitamos salir hacia afuera necesitamos salir hacia afuera porque realmente la fe verdadera necesita pregonarla el creyente necesita hablar de su fe un creyente que no hable de su fe que ponga un gran interrogante que enamorado no ha hablado de su enamoramiento cuando comienzan a ser dos personas novios oficialmente cuando ella le ha dicho a quince o veinte amigas en secreto para que no se lo digan a nadie que está saliendo con fulanito el amor cuando se pregona es cuando toma consistencia si la fe no se pregona es que la fe está débil por tanto la salida a todas las periferias si no parten de una fe profunda son salidas en falso incluso nuestra labor caritativa puede ser simplemente una labor asistencial pero que no evangeliza como tradujo su pensamiento benedicto dieciséis pues nos habló en una carta preciosa yo la he meditado muchísimo porta fidei la puerta de la fe con motivo del año de la fe él parte de una cita de san pablo a timoteo en la segunda a timoteo la segunda carta a timoteo le dice a timoteo que es casi su hijo en la fe el que él ha criado en la fe de una familia muy querida para él dice busca la fe le dice a timoteo busca la fe no seas perezoso al buscar la fe pues fijaros hoy la labor de la iglesia hacia adentro en nuestras comunidades en nuestras mismas comunidades religiosas en el mismo mundo sacerdotal en los movimientos más comprometidos de nuestra iglesia habría que lanzarle busca la fe no seas perezoso en la fe profundiza en la fe decía el Papa Benedicto en ese año precioso del año de la fe que la gran crisis de Europa en el fondo es una crisis de fe ha olvidado sus raíces y por tanto la cultura se está devaneciendo Europa ha socavado sus propias raíces ha querido ocultar cualquier signo de fe no ha podido destruir todos los monasterios pero realmente lo ha ocultado y por tanto ha dejado su raíz a la intemperie es una sociedad que puede ser perfectamente invadida yo no soy reacio a que venga cualquier emigrante hay que abrir todas las puertas me preocupa que los que lo recibimos no tengamos la suficiente consistencia para dar testimonio de nuestra fe para ponernos al lado del otro ofreciéndole lo que tenemos hemos dado por sentado que aquí no se puede convertir nadie a mí me han predicado muchísima gente de otras religiones me han predicado mucho y tengo algunos amigos musulmanes que continuamente me están tocotados tocotados han leído el Corán digo cuando tú leas la Biblia vamos a leerlo juntos yo voy a leer el Corán contigo tú vas a leer la Biblia conmigo yo no puedo leer digo yo sí puedo leer entonces nuestra fe en este mundo líquido si no es consistente si no la buscamos continuamente realmente puede ocurrir que terminemos invadidos no físicamente sino anulados en nuestra propia historia decía también Benedicto XVI hay como unos preámbulos de la fe a la que tenemos que acercarnos hay muchas personas que sin hablar de fe sin ser creyentes andan por los preámbulos de la fe él lo dejó en una frase que ha quedado en una frase muy bonita que a veces no sabemos cómo hacerlo lo que él llamó el atrio de los gentiles buscar espacios donde dialogar con aquellos que están buscando la fe no predicar no sólo los convencidos sino realmente cómo predicar entre comillas la misma manera de predicar el propio testimonio aquellos que están ansiosos de encontrar algo que buscan algo por tanto se nos invita realmente a que nuestra fe fortalecida se convierta en interrogante para aquellos que buscan y puedan decir esta persona que tiene en su vida que le hace feliz que tiene respuestas yo recuerdo que enterrando a una persona muy querida para mí porque era el padre de unos amigos míos uno de ellos no es creyente pero en el entierro me dijo envidio tu fe porque tú tienes respuesta yo no tengo yo respondí tú estás ya casi tocando la respuesta si envidias estás ya casi tocando la respuesta porque tu envidia sana a ti te gustaría tener déjalo ya llegará un día Dios y cuando tú le digas dónde estás Dios por lo mejor te toca la espada y te dice detrás de ti llevo toda tu vida date la vuelta busca la luz esta mirada hacia adentro tiene que traducirse hacia afuera y fijaros acabamos de vivir un año precioso donde esa evangelización hacia afuera el Papa Francisco ha querido ponerla bajo la clave de la misericordia la misericordia no es un año que ya hemos vivido la misericordia es el vestido más hermoso que tiene Dios nuestro padre no hay parábola que toque más fibra que la parábola del hijo pródigo hay un libro que hizo mucho bien en su tiempo el libro de Nowe ¿recordáis? el regreso del hijo pródigo y esa parábola tú la puedes predicar 20.000 veces siempre hay matices hay aspectos etcétera que nos dice algo nuevo por tanto la evangelización hoy es una evangelización que se reviste de misericordia y dice el Papa Francisco la primera gran misericordia es hablarle de Jesús a aquellos que no le conocen porque nosotros automáticamente cuando hablamos de misericordia nos echamos la mano al bolsillo para ver que tenemos que dar hablar de misericordia es llevarse la mano al corazón y decir al lado de quien me tengo que poner al lado de quien me tengo que poner comentando el Papa Benedicto XVI la parábola del buen samaritano tiene una expresión preciosa que es lo primero que le ofreció el samaritano a aquel que estaba tirado en la cuneta el bálsamo el aceite lo primero que le ofreció fue su presencia su presencia se puso junto a él pues en esta clave de misericordia es donde tenemos que situar hoy la evangelización hacia afuera y la misericordia puede ser un puente para esa trascendencia decía San Agustín que la caridad es el sacramento para los ateos para los no creyentes ¿qué tendrá esta persona? la madre Teresa de Calcuta en su silencio ha sido un interrogante para muchísimas personas la caridad se ha convertido en sacramento en interrogante para muchísimas personas por tanto hacia adentro y hacia afuera nos preguntamos ahora ¿y cómo podemos acompañar en ese puente de la fe ese preámbulo de la fe? pues fijaros voy a dar simplemente unos atisbos la conferencia como después va a estar colgada y el que la quiera la puede recibir por poder leer algo más fijaros lo primero que tenemos que intentar es que nuestra fe sea una fe acompañada de la razón a veces nuestra fe es una fe un poco fanática no hay peor que un fanático esté donde esté yo me he venido en el AVE esta mañana y venía repleto de fanáticos del Real Madrid porque había delante de mí uno que le sonó el móvil y era el himno del Madrid y luego la maleta pues tenía un escudo del Madrid y la bufanda era del Madrid no hay cosa peor que un fanático hasta religioso a veces hay muchos fanatismos religiosos hace poco tuve yo que intentar convencer a una mujer con muy buena voluntad que quería poner un cartel digo no 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 este cartel no lo puede usted poner es que esto es la verdad del Evangelio digo sí pero usted es que la ha ampliado un poquito la ha ampliado la verdad del Evangelio y quería pues sellar con silicona una clínica abortista que hay allí voy a sellar con silicona y voy a poner no 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 usted rece y usted hable y usted pregone y usted forme y usted diga que el aborto pero no pierde usted las razones de la fe con la sin razón de su actuación por tanto fijaros lo primero que tenemos que intentar es darnos cuenta que nuestra fe es razonable que hay razones para tener fe razones para creer en cierto sentido hoy el tener fe en la sociedad de hoy es sinónimo para muchas personas de ser crédulos de tener una cierta credulidad sobre algo como ser una persona un poco supersticiosa no mire usted la fe es razonable hay una frase de un gran pensador de Romano Guardini que dice solo conoce al hombre quien conoce a Dios o sea para conocernos nosotros bien tenemos que conocernos en aquel que nos ha hecho en el creador por tanto la fe sin razón fracasa pero fijaros sin la fe la razón corre riesgo de atrofiarse entonces hacer nuestra fe razonable esto implica una cosa que es lo que estamos haciendo ahora formarnos formarnos dar razones de nuestra fe segundo la fe no es simplemente un aprendizaje la fe sobre todo un encuentro con Dios yo me remito a la cita más hermosa y la más repetida de Benedicto XVI que está en Deus Caritas Es no se comienza a ser cristiano por una idea o por un comportamiento ético sino por el encuentro con una persona que ha cambiado mi vida tan solo quien se encuentra con Jesús cambia su vida y hay miles de encuentros con Jesús yo me encanta el encuentro de Nicodemo este hombre que fue de noche a ver a Jesús porque no era políticamente correcto hablar con un maestro menor el que era maestro de la ley Zaqueo la samaritana el mismo Pablo que ha convertido a estas personas el encuentro con Jesús fijaros el encuentro con Jesús es posible porque él sale a nuestro encuentro nosotros simplemente nos dejamos encontrar por él nuestra fe no solo es razonable nuestra fe tiene que hacerse vitalmente revestirse nuestro ser de ese encuentro que hemos tenido con el Señor y fijaros creemos porque amamos esta expresión de un gran cardenal ya beato ¿no? del cardenal Newman creemos porque amamos está recogida también por el Papa Benedicto cuando dice en Lumen Fidei esa gran encíclica escrita por dos papas donde él dice el factor decisivo de la fe no es solo fruto de un proceso racional interviene el corazón dice así puede ayudarnos una expresión de San Pablo cuando afirma con el corazón se cree en Romanos 10.10 la fe transforma a toda la persona precisamente porque la fe se abre al amor se abre al amor podemos entender en esta clave el famoso grito de San Agustín no hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti podríamos decir esto puede ser simplemente un proceso racional Agustín estuvo siempre buscando este gran filósofo teólogo lo sintetiza de otra manera tardete a mí hermosura tan antigua y tan nueva tardete a mí o sea tarde llegué yo al amor porque tarde llegué yo a la fe vamos ahora a dar unas claves más sencillas primero para que lleguemos a la trascendencia hace falta atender puentes yo ofrezco dos puentes que hoy yo creo que tocan muy bien la sensibilidad de nuestro entorno los dos puentes que ofrezco para llegar a esa trascendencia en aquellos que buscan de una manera a lo mejor sin saber que buscan pero algo más de lo que tienen el puente de la verdad y el puente de la belleza en la JMJ de Madrid el 2011 el Papa Benedicto XVI tuvo un discurso precioso a los profesores para Benedicto XVI la gran periferia era la cultura y esto es para mí una intuición preciosa ahí nos jugamos mucho decía Benedicto XVI a los profesores sabemos que cuando la sola utilidad y el pragmatismo inmediato se erigen como criterio principal las pérdidas pueden ser dramáticas desde los abusos de una ciencia sin límite más allá de ella misma los totalitarismos políticos la universidad encarna un ideal que no debe desvirtuarse ni por la ideología cerrada ni por servilismos a una lógica utilitarista los jóvenes necesitan auténticos maestros personas que levanten en ellos la sed de verdad para esto para la sed de verdad es necesario dos aspectos primero saber que el camino hacia la verdad completa compromete también al ser humano por completo por entero es un camino de inteligencia y de amor de razón y de fe en el fondo todos queremos la verdad ansiamos encontrarnos con la verdad segundo saber también que la verdad misma siempre va a estar más allá de nuestro alcance podemos buscarla y acercarnos a ella pero no podemos poseerla del todo más bien es ella la que nos posee a nosotros y la que nos motiva por tanto siempre en la búsqueda de la verdad habrá un filón una falla preciosa que es la falla de la duda la falla de no tener la certeza una cosa es la verdad y otra la certeza la fe no es certeza la fe es verdad yo cuando alguna persona va al confesionario y me dice padre me confieso de que tengo dudas yo siempre digo señora yo también tengo dudas ah usted también tiene dudas si usted es sacerdote digo usted tengo dudas porque tengo fe el que no tiene dudas no tiene fe tiene la gran certeza de sí mismo ¿por qué? porque mire usted el acto de fe es un acto de amor usted quiere a su marido padre sí y no ha tenido usted nunca dudas bueno ¿verdad usted? pues bueno pues sí pues ha tenido dudas pero lo sigue amando ¿verdad usted? sí pues la fe es así yo tengo mis dudas pero continuamente le digo creo en ti que es lo mismo que decirle te amo te amo te amo y tengo que dar ese salto entonces yo me tengo que implicar en la totalidad en la búsqueda de la verdad y saber que nunca la voy a alcanzar del todo esto es lo que le da salsa y pimienta a la vida y esto es lo que hace seguir adelante continuamente más allá de los 30 de los 40 de los 60 de los 70 de los 80 no sigo estamos incluidos todos los que estamos aquí tenemos que seguir esa es la salsa y la pimienta de buscar ese infinito y segundo la belleza en este mundo de la estética hay un discurso precioso de Juan Pablo II que hace como una referencia a todo lo que es la Capilla Sistina muchos de los que estáis aquí seguramente habéis ido a la Capilla Sistina yo la he compartido en algunos momentos con don Miguel y hemos disfrutado y luego tuve también el privilegio de verla después de un sínodo y que la explicara realmente pues uno de los expertos mayores que tiene el Vaticano y nos hizo una catequesis preciosa el Padre Rumni y entonces yo soy un enamorado de la Capilla Sistina lo mismo que siempre digo que el que está allí en el frontal ese Cristo que hay en el juicio final es el Salvador es el Redentor si yo entro a la Capilla Sistina diciendo ahí está el juez no miro para arriba me asusto me escondo más con los tiempos que corren hoy con los jueces me escondo ahora si yo digo el que está presidiendo ahí es el Salvador yo levanto la mirada y lo miro y soy capaz de quitarme la piel y presentarme como San Bartolomé con la piel aquí y diciendo aquí estoy para que me salves me vas a juzgar para salvarme pues comentando toda la riqueza de la Capilla Sistina dice el Papa a los artistas le dice vosotros sois los que con apasionada entrega buscáis nuevas epifanías de la belleza para ofrecerlas al mundo a través de la creación artística y cita al Papa Pablo VI que en la misma Capilla Sistina también tuvo un discurso precioso que le decía a los artistas nuestro ministerio dice el Papa habla en plural como hablaban antes los Papas o sea el ministerio del Papa necesita vuestra colaboración le dice a los artistas porque como sabéis nuestro ministerio consiste en predicar y hacer accesible y comprensible es más conmovedor el mundo del espíritu de lo invisible de lo inefable de Dios y esta misión vosotros sois maestros es vuestro oficio vuestra misión y vuestra arte consiste en aferrar del cielo del espíritu sus tesoros y revestirlos de palabras de colores de formas de accesibilidad o sea si la belleza es el reflejo de lo infinito de lo inefable ahí está esa vía pulcritudine que se llama esa vía de la belleza que me levanta a mí hacia el infinito comentando ese juicio final dice Benedicto 16 el juicio final recuerda que la historia de la humanidad es movimiento y ascensión es incansable tensión hacia la plenitud hacia la felicidad última hacia un horizonte que siempre sobrepasa el presente aunque lo atraviesa en su dramatismo sin embargo este fresco nos pone ante nuestros ojos también el peligro de la caída definitiva del hombre amenaza que incumbre que incumbe sobre la humanidad como se deja cuando se deja seducir por la fuerza del mal Miguel Ángel ofrece de este modo a nuestra visión el alfa y el omega el principio y el fin de la historia y nos invita a recorrerla con alegría valentía y esperanza en el itinerario de cada vida Jeroen la belleza decía Platón y volvemos al autor del mito produce una saludable sacudida esto es bello nos deja ¿no? y esa sacudida nos hace salir de nosotros mismos a veces también nos hace sufrir es como un dardo ¿eh? que hiere y que despierta el mundo en el cual vivimos hoy necesita la belleza para no precipitarse en la desesperación la belleza como la verdad es lo que infunde alegría en el corazón la búsqueda de la belleza que hablo evidentemente no consiste en una fuga irracional o un mero esteticismo no es una belleza hipócrita que estimula el apetito la voluntad el dominio la obscenidad la auténtica belleza abre el corazón humano a la nostalgia al deseo profundo de conocer a salir hacia el otro hacia ir más allá de sí mismo el camino de la belleza nos conduce entonces a tomar el todo con mayúscula en el fragmento en reflejo de la belleza el infinito con mayúscula en lo finito de una obra de arte el dios de la historia en lo concreto de la humanidad decía el papa que el creyente tiene que ser un custodio de la belleza un custodio de la belleza y por último vamos a intentar encontrar un personaje que en el ritmo de su vida y en su propia historia nos pueda explicar lo que acabamos de decir en este rato que llevamos de reflexión yo soy muy devoto de San Agustín porque fue un gran pecador y a mí me consuela si éste se salvó yo tengo posibilidades yo tengo posibilidades pues fijaros para mí Agustín es un hombre de una modernidad impresionante él fue un buscador de la verdad y de la belleza voy a recoger una cita de una catequese de Benedicto XVI sobre San Agustín que lo dice mejor que lo que yo puedo decir y que además tiene una actualidad muy grande para madres desconsoladas por la pérdida de la fe de sus hijos por el divorcio de sus nietos por la inconsistencia de las nueras que le hacen perder la fe al hijo etcétera etcétera ese mare magnum del drama de muchas madres que se acercan al confesionario no a confesar nada sino a decir padre estoy destrozado lo bien que educó a mis hijos han ido a colegios religiosos que habré hecho mal yo siempre digo usted nada ellos ellos un montón de cosas no empiece usted a culpabilizarse ahora usted ha hecho todo lo posible usted lo ha entregado todos por ellos pero que mire usted somos libres no somos autómatas claro que viene usted a confesar y lo que tiene que venir a confesar son ellos y no vienen y no vienen usted lo que tiene es que retirarse ahora con una tranquilidad de corazón y pedirle al señor que le dé mucha fuerza para seguir viendo el espectáculo y empieza usted a rezar ya como Santa Mónica yo nunca no soy devoto de fundar más cosas yo creo que en la iglesia está todo fundado pero si yo fundara algo sería la asociación de las madres Santa Mónica de las madres que tienen que llorar tanto por sus hijos tienen que llorar tanto por sus hijos pero con una profunda esperanza y pidiéndole al señor que todas las Santa Mónica de hoy vean a sus hijos convertidos de Agustines en San Agustines desde esa clave leemos lo que dice el Papa dice Agustín de niño había aprendido de su madre Mónica la fe católica pero siendo adolescente había abandonado esta fe porque ya no lograba ver su racionabilidad y no quería una religión que no fuera expresión de la razón Agustín pasa por su por su por su fase cartesiana por su fase de la razón y por tanto la fe no no quiero la fe pero también era tan honrado que buscando la verdad buscando la verdad se da cuenta de que ninguna le satisface hasta que descubre que la verdad no la puede tener nada más que alguien que no sobrepasa que es Dios y acude a un Dios que no fuera simplemente una hipótesis sino un Dios real de este modo el itinerario intelectual y espiritual de San Agustín constituye un modelo válido hoy en la relación entre fe y razón tema no sólo para los hombres creyentes sino para todos los que buscan la verdad tema central para el equilibrio y el destino de todo ser humano hay que buscar la verdad la armonía entre fe y razón significa sobre todo que Dios no está lejos está cerca de nuestro corazón y de nuestra razón si realmente le buscamos para Agustín la lejanía de Dios equivale a estar lejos uno de sí mismo que bonita es la cita cuando dice Agustín tú estabas dentro de mí más interior que lo más íntimo mío y sin embargo yo te buscaba fuera de mí en las criaturas que no producen la felicidad completa el desafío para la vida de San Agustín fue recorrer la distancia virtual entre Dios y él mismo porque Dios lo llevaba dentro lo descubrió dentro Agustín hizo este itinerario intelectual y espiritual en primera persona y nos lo dejó reflejado en uno de los libros que ha provocado más conversiones las confesiones de San Agustín voy a hacer una cita de un autor muy querido para mí porque fue profesor del padre Tomás Álvarez Carmelita un gran maestro de espiritualidad que en una charla sobre San Agustín yo le escuché lo siguiente lo tengo yo en mi apunta de clase tomado a mano Agustín se presenta ante sus lectores no como el hombre que sabe sino como el hombre que busca se ha empeñado en acumular el máximo de saber de su tiempo y en constante búsqueda de la verdad recorriendo lo más recóndito de su interioridad nos dejará un relato de su propia experiencia él ha vivido intensamente la trama de la conversión que nos cuenta detalladamente en sus confesiones una inmensa carta dirigida a Dios cuando Agustín cuenta 46 años la experiencia de Agustín es la experiencia de un hombre postmoderno de hoy buscando la fe encontrándola a través del camino de la verdad y la belleza descubriendo la grandeza de Dios y esto es lo que hace a Agustín decir una de las frases más respetidas en la historia de la espiritualidad y que puede responder a la pregunta que hacíamos al principio ¿realmente el hombre y la sociedad moderna necesitan la trascendencia? San Agustín nos responde tú nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti muchas gracias por vuestra benevolencia pues gracias don Alfonso por la conferencia cuando el padre Darío Mollá nos aconsejó o sugirió en fin el enfoque un poco de algunos títulos nos dijo una cosa y es que en concreto en concreto el tema anterior el hombre y la sociedad que necesitados de trascendencia y la presencia de Dios y la el anterior el malestar religioso y la conferencia de hoy el hombre y la sociedad necesitados de trascendencia nos dijo procurar que buscar a alguien a personas que no carguen las tintas negras sobre todo lo negativo de la sociedad porque así pues no vais a conseguir nada pues bien yo tengo que decir que con el buen consejo de don Miguel Navarro las dos conferencias han resultado muy bien y la de hoy pues pues espléndida gracias y ahora los que quieran hacer alguna sugerencia o pregunta la pueden hacer hay un micrófono para que se oiga bien la pregunta bueno mientras tanto mientras tanto hago yo una pregunta que tenía pensada ¿qué opina usted de la tendencia que hay en nuestra sociedad la tendencia que hay en nuestra sociedad en todos los ámbitos a buscar una especie de sustituto sustituto pseudo sustituto de la trascendencia en la profundización en las técnicas de meditación técnicas de contemplación basado fundamentalmente en esquemas de de estas llamemos las religiones orientales por llamarle de alguna manera porque esto lleva a muchas personas a un camino que los que vamos estudiando el tema dentro de nuestras limitaciones lo vemos que es un callejón sin salida porque ahí son temas muy útiles y se utilizan para buscar a Dios formas muy útiles pero utilizadas como lo pretenden a mí me parece que es un viaje hacia la nada le voy a responder con una experiencia cuando estaba yo estudiando en Roma en el Teresiano pues allí había estudiantes de muchísima cultura de muchísimos pueblos y en concreto pues fue el momento en el que los carmelitas se extendieron mucho por la parte más oriental entonces yo me sentaba en una banca donde había a mi derecha un indio a mi izquierda un japonés y un poquito más para allá un chino un poquito más para allá había uno de Mallorca entonces estábamos allí y yo recuerdo lo que a mí me costó explicarle a japonés el castillo interior de Santa Teresa primero explicarle lo que era un castillo lo que era una morada ¿no? el lenguaje en el primer año allí el segundo año yo le dije a él digo oye ¿qué te está pareciendo todo esto que estás estudiando? ya él hablaba bastante bien el italiano dice mira Alfonso yo me pregunto que por qué van tanto los occidentales a buscar la mística oriental cuando realmente la mística es más hermosa la que yo estoy descubriendo aquí ¿sí? y luego él me dijo algo que es el ABC de la mística ¿no? la mística no es una experiencia diluida un estar en el nirvana hay gente que no está en el cielo está en las nubes es muy distinto ¿eh? y entonces hemos confundido la mística con un estado de ánimo con una satisfacción con un relajarme con mil cosas y fijaros la mística tan solo es posible si hay el encuentro con una persona de ahí la cita importante de Benedicto XVI la fe el encuentro con una persona y una vivencia de amistad con esa persona que se traduce en enamoramiento esto es la clave del enamoramiento yo digo ¿cuándo va a renovarse? voy ahora a pegar tiros voy a pegar tiros ¿cuándo va a renovarse definitivamente la vida religiosa? ¿cuándo las religiosas vuelven a ser esposas enamoradas de Cristo? el gran título que hay que tener ¿cuándo vamos a renovarnos todos los sacerdotes? cuando queramos configurarnos con ese buen pastor que es la imagen de Cristo por tanto podemos servirnos de múltiples técnicas formas podemos relajarnos etcétera pero mire usted si no hay encuentro con una persona no estamos hablando de fe ni estamos hablando de experiencia de experiencia de Dios yo un día iba al seminario de Málaga que allí aquí ya hay muchas veces nuestro seminario tienen que tienen tantas actividades que había un taller de yoga luego al lado había un taller de no sé cuánto y había que sentarse de una manera muy especial para orar y una pobre mujer se sentó y no pudimos levantarla ¿no? yo digo mira rezar tiene que ser algo más fácil si no es que nos rezan aquí nada más que la gente que está todavía en el gimnasio ¿no? y yo tiendo a ridiculizar un poco con mucho cariño todo esto porque puede hacer daño que nos quedemos en los aledaños de la fe si no hay encuentro con Cristo si no hay enamoramiento de Cristo todos los demás son preámbulos lo demás muy bueno me puede ayudar me puede ayudar la relajación el estar a fondo el mirar mil cosas pero la experiencia de fe es el encuentro con una persona y los grandes místicos nuestros San Juan de la Cruz Santa Teresa San Ignacio los grandes místicos lo que narran es el encuentro suyo con una persona que ha cautivado su vida que ha transformado completamente su vida ¿no? me vas a permitir que haga una alusión a otro Alfonso de Málaga que en la OAC se dio todo un cambio de profundidad y la primera vez que yo escuché que la fe es un encuentro fue a Málaga otro de los históricos que nos han ayudado a superar ese estancamiento y esa ideologización de la fe también supongo que no sea Alfonso porque Alfonso es un amigo para mí estuve por ahí por Málaga y me acogieron muy bien espero que a ti en el colegio también te acojan muy bien sí alguien que murió ha muerto hace unos meses Alfonso que ha muerto hace unos meses sí sí y tú pones algo que es muy yo no lo tengo escrito y lo he sonlayado que es el problema hay una disyuntiva grande hoy dentro de la iglesia una disyuntiva la disyuntiva siempre se para y es hay grupos tremendamente comprometidos faltos de experiencia religiosa y hay un grupo excesivamente religioso entre comillas místicos de nubes faltos de compromiso del día a día llegar a la síntesis es muy importante ni 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 activismo sin mística ni mística sin compromiso pero eso ha sido una constante en la historia de la iglesia dicha de mis maneras que si vida activa vida contemplativa que si acción contemplación hay herejías que nunca mueren siempre resucitan y todos tenemos unos componentes heréticos y por eso tenemos que estar continuamente revisándonos y hoy es necesario llegar a esa síntesis de que el compromiso brote de una auténtica experiencia de fe yo le pongo una anécdota que yo hago en mi parroquia yo no permito que nadie dé nada para Cáritas dé nada para Cáritas si no lo entrega en la colecta del domingo y cuando de las colectas del domingo de celebrar la Eucaristía salen las bolsas de caridad salen las bolsas de caridad todo el que vaya a misa tiene que saber que hay pobres tiene que saber que hay pobres ¿no? y eso es muy importante a mí en este aspecto no vamos a ampliarlo no estamos jugando mucho hoy en la labor misionera de la iglesia tenemos que revisar muchas pautas pero eso sería para otra conferencia bueno Alfonso muchas gracias por la conferencia creo que está todo muy claro la trascendencia entrar a la fe interiormente dentro de la de la sacristía de las parroquias en fortalecerse eso está claro después salir salir ¿cómo salir? salir a la calle salir usted ha nombrado pues Santa Teresa Calcuta nombrado tal Benedicto cuando fue ordenado papa lo primero que fue es a saludar a los benedictinos que usted ha dicho que Europa se ha descristianizado y es verdad es la realidad entonces fue a ver a los benedictinos que fueron la raíz de que Europa sea lo que es y fuese cristiana y viviera cristiana gracias a al cristianismo a los benedictinos ellos se fortalecieron la fe dentro de sus conventos de sus monasterios y salen fuera con todo hoy fuera hay hospitales que hacían ellos la misión hay escuelas que queda que podamos llevar que queda que no no abarque el gobierno abarque pues los hospitales abarque la cultura que usted ha dicho hay que ir a la cultura tendemos a las periferias antes eran a las aldeas ahora son los barrios salir a los barrios y entrar dentro de las casas ver como están y fortalecidos en la fe por descontado y llevarlo todo llevarlo todo es decir aparte de llevar a Jesucristo llevar pues una palabra y una ayuda a ese matrimonio que se está rompiendo a esa chica que se está a punto de abortar a esa persona que está a punto de suicidarse y que puedan ver creo yo y puedan ver que les das una palabra de vida y digan sí el cristianismo es bueno y yo creo que volveremos a empezar otra vez como los benedictinos y no es porque yo ni los conozco pero ahí están en la historia como se evangelizó como Europa es algo ha sido algo es mucho ahora es otra cosa entonces don Alfonso ¿qué llevamos a las periferias es decir a los barrios a las casas dentro de las casas y quienes vamos? nosotros no tenemos más riqueza que llevar que el mismo evangelio que Jesucristo y lo que pasa es que tenemos que llevarlo convencidos a los católicos todavía nos da tremendamente pudor ponernos en una esquina a predicar como se pone en otra serie de confesiones o de expresiones religiosas porque nosotros vivimos todavía en la abundancia vivimos una cierta abundancia nuestra mentalidad es una mentalidad que ha nacido en un mundo configurado religiosamente y católico y no tenemos la clave misionera nos falta la clave misionera esto supone repensar muchas cosas reestructurar muchas cosas sería muy largo decir pero por ejemplo yo pienso que me voy a detener en un detalle en un detalle pastoral muy frecuente ¿cómo preparamos los matrimonios? ¿cómo preparamos los matrimonios? nos tiramos tres años preparando un niño para que haga la primera comunión y solucionamos en un fin de semana y a veces con una cerveza de por medio un curso de preparación al matrimonio quizás estamos desnivelados en las fuerzas desnivelados en las fuerzas hoy sabemos que realmente cualquier acercamiento a los sacramentos supone iniciar una catequesis casi desde el principio ¿no? de los niños que hicieron la primera comunión en mi parroquia el año pasado que yo no tengo una parroquia con muchos niños una parroquia de edad media alta pues de 25 niños 16 padres no estaban casados por la iglesia hemos conseguido después de trabajar que tres se han casado tres de los que no estaban entonces tenemos que dar muchos cambios tenemos que cambiar muchísimas claves y yo aquí tengo mucha esperanza pero actualmente no soy muy optimista no soy muy optimista pero tengo mucha esperanza yo cuando me faltan razones para el optimismo busco motivos para la esperanza y duermo tranquilo por la noche entonces es posible pero nos falta reflexión pensar nuevos esquemas nuevas estructuras nuevas formas etc. ¿no? no quiero entrar a más pero hay muchas cosas que se pueden hacer por ejemplo el tema de la acogida el tema de la acogida cuando alguien llega nuevo a una comunidad oye preguntarle por qué tal y cual hay pequeños detalles que se pueden hacer muy bien en mi parroquia hay siempre cuando llega alguien nuevo hay alguien que se encarga de acogerlo etc. bueno pues este año en el grupo desde los jóvenes de allí pues hay un polaco una ucraniana uno de Chequia y un francés que estaban de Erasmo en Málaga que aparecieron por la iglesia como los primeros que los acogieron fueron los jóvenes de la iglesia pues están metidos en el grupo de catequesis y el polaco era creyente como buen polaco pero alguno de ellos no había oído hablar nada de Dios viene de la parte más comunista ¿no? ¿qué ocurrió simplemente? que cuando llegaron y los vieron nuevos aparecieron allí por una misa pues se le acercaron etc. y se enterraron con ellos y nosotros nos falta cambiar claves claves pastorales pero esto es muy largo y esto ya pertenece a la vicaría de evangelización ¿no? y es que pues ya está ¿cómo se entiende que la criatura se pueda desentender cuando tendría que ser lo contrario del creador? no, no, no está fuera del sentido común entonces cuando perdemos el seño o el sentido común está todo por el suelo ¿no? y es lo que tenemos que recuperar personas para después hacer cristianos y después bendito sea el señor no sé a qué le parece esto pero yo siempre cuando se dice hagamos personas y luego cristianos yo siempre digo que hay que hacer cristianos porque un cristiano que no sea persona no es cristiano o sea hay que hacerlo a lo unísono exacto porque si no cuando dejamos cuando llegamos ya a ser personas y hemos ocultado o no hemos metido los religiosos llegamos muy tarde yo creo que lo que usted quiere decir es lo mismo que yo estoy exponiendo o sea hay que trabajar desde abajo hay un tema que no entra aquí pero que para mí es siempre un tema muy preocupante yo tengo una libretita donde tengo apuntadas cosas que le voy a preguntar a Dios cuando lo vea cara a cara bien en el purgatorio no sé pues yo espero verlo y una de las voy a preguntar es que ¿por qué no ha hecho libres? ¿por qué no ha hecho libres? yo recuerdo que un día hablando con mi madre que de filosofía no sabía nada pero me quería mucho pues ella me dice pues niño pues para poderle decir sí a Dios yo no he hecho libre para que podamos decirle sí a Dios porque sin libertad no hay amor no hay amor la base del amor es la libertad de tal manera que la pregunta de la enamorada o enamorada es siempre ¿me quieres? sí, te quiero pero la otra ha tenido que decir libremente sí que yo siempre digo a los novios que esto es una pregunta inmadura ¿me quieres? una pregunta inmadura la pregunta madura es oye ¿te das cuenta que te quiero? porque a mí lo que me interesa es que tú te des cuenta que yo te quiero la pregunta ¿me quiere? es una pregunta egoísta la pregunta profunda es ¿te das cuenta que te quiero? entonces tu amor suscita en mí el amor esto es lo que hace Dios conmigo oye ¿te das cuenta que te quiero? y si yo me tomo conciencia de que Dios me quiere yo sumo mi libertad a la ofrenda de gracia que me ha dado Dios digo señor yo también te quiero aunque tenga que decirlo como San Pedro poniendo un paréntesis tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero ¿no? y esa es la respuesta el tema es la libertad pero preciosa libertad que nos da la capacidad de amar muchas gracias pues gracias por la asistencia invitarles y recordarles el 29 de marzo la presencia de Dios en la historia por el padre Martín Gelabert que es el vicario para la vida consagrada de aquí de Valencia este libro es bonito Martín Gelabert Martín Gelabert Martín Gelabert sí, 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 lo bonito Martín Gelabert